saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el vídeo del día de hoy mis amigos yo no sé ustedes pero yo sé que algunos de ustedes se han dado cuenta aunque nosotros pues aquí en el canal no hemos hablado directamente para vídeos acerca de las situaciones que se está que se presentaron en el último gran anime que lanzó walkflix pero lo hemos comentado que uno de los personajes en ragnarok shiva se sintieron súper ofendidos de los indios los de la india con con ese personaje y que intentaron cancelar de hecho lo lograron en netflix eliminaron todo lo que tenía que ser que ver con referente a chiva una edición posterior para ellos allá y otra vez estos de la india están tocando los huevecillos porque se están ofendiendo con absolutamente nada porque les encanta descontextualizar las cosas mis amigos yo no sé hacia dónde va a parar todo esto pero qué alta susceptibilidad la que se está manejando en el mundo que es muy jodido es muy jodido esto antes de leerles que lo que han hecho ya la gente de la india por denle clic al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs donde sea para que la gente venga aquí y se entere que qué alta susceptibilidad la que hay en el mundo por culpa de que pues no sé frágiles como una galleta supongo yo mis amigos vamos entonces a entrar en el artículo y como siempre por el ladito de allá les dejo una comparativa real de lo que no se debe de hacer porque a diferencia de lo que está pasando con con esto de la india shiva lo que vamos a ver en el artículo eso sí ya es una ofensa directa hacia todo un grupo de personas de un club privado llamado religión mis amigos a todos ustedes les invito a que me sigan en esta plataforma en la caja de descripción van a encontrar el enlace a trovo para que ustedes también conozcan otras plataformas diferentes y no estén siempre las que manejan los monopolios porque por eso hacen censura porque se creen con todo el poder del mundo hay otras plataformas por ahí apoyen a los creadores de contenido en esas diferentes plataformas y a mí en todas las redes sociales en las que están en los enlaces en la descripción del vídeo mis amigos dice así el artículo la ministra o el ministro porque esto aquí empieza con ministro y después lo cambian a que es una ministra indonesio pide la prohibición de todo fornite sobre por culpa de un mapa creado por un usuario o van a eliminar a fornite que fue lo que pasó sandiaga 1 ministra de turismo y economía creativa de indonesia pues vaya creativa que es susceptible además no poder ha impulsado la prohibición de fornite en el país después de que de enterarse de un supuesto mapa que permite a los jugadores destruir un sitio sagrado o no puede ser epic games está muy familiarizado con las personas en el poder que fomentan la prohibición de fornite por lo tanto esta instancia particular aunque única en esencia no es completamente desconocida para la gente de epic games y porque hace muchos años están intentando cancelar al fornite en lo personal a mí no me gusta ese juego o sea me parece una bobada pero bueno para gusto los colores hay gente que le gusta este juego y yo no estoy de acuerdo con que lo cancelen porque quieren cancelar un juego en fin sigamos en abril del 2019 el príncipe harry provocó una discusión sobre la prohibición de fornite en el reino unido mientras asistí a un evento en west london james y el duque de sun sex 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 calificó la existencia del título gratuito como irresponsable y dijo a los periodistas que está creado para los adictos momento esto es una tontería una chorrada como una casa a ver si es porque dice de los niños es que responsabilidad de los padres controlar a los niños no al estado yo le he dicho muchas veces hace aquí hace tiempo no tocamos estas cosas en los vídeos aquí en el canal es responsabilidad de los padres la enseñanza de los hijos y es responsabilidad de los padres decirle vea usted esto que está viendo eso no es así usted que está jugando esto eso no es o eso es así de los padres al final dijo a los periodistas que está creando para los adictos una adicción para mantenerte frente a una computadora el mayor tiempo posible pues claro obvio microbio eso es como netflix eso es como youtube que hace youtube tiene un algoritmo inteligente que según ellos porque ellos también son los manipuladores cuando no les interesa que cierto contenido se sepa así la gente esté suscrita a los canales como es mi caso y que estamos en shadow van cuando un usuario en youtube ve un vídeo lo que necesita youtube es que se mantenga conectado se mantenga pegado de youtube por eso le va a recomendar algo muy parecido a lo que vio o que tiene que ver con el tema o con los elementos de interés de el usuario que está navegando en la plataforma y que se ha abierto una cuenta y y que bueno se va manteniendo todos esos registros es que se a ver príncipe harry volvemos a lo mismo eso es responsabilidad de los padres y te estás refiriendo a los niños ahora de los adultos pues si un adulto quiere pegarse toda la vida y tatatán jugando fornite pues cuál es el problema está en sus libertad y en su individualismo de hacerlo saben qué es lo que va a lanzar china china está lanzando sistemas de control supuestamente ustedes saben que como es china control para mayores para para todo el mundo pero lanzaron recientemente un sistema en donde a través de escaneo facial sabe qué usuario está en el videojuego y si es un menor de edad tiene tantas horas al día para poder jugar cuando cuando se va a pasar del tiempo cuando se pasa el tiempo por el juego se cierra te jodes la cuenta se bloquea hasta el siguiente día que puede permitir te permite el estado o puedes jugar dos horitas puedes jugar ahí dos horitas eso es lo que está haciendo china es una coerción muy grande a la libertad en fin enfoquémonos aquí que ya me fui por otro lado tal sugerencia se ha olvidado a gran medida se ha barrido debajo de la alfombra porque no hay peligro real de que fornite vaya a ninguna parte sin embargo las conversaciones sobre una prohibición comenzaron a circular una vez más debido a un contenido creado por usuarios que causó cierto malestar entre los funcionarios indonesios según un informe de cnn indonesia a través de game spot la ministra de indonesia sandiaga uno está pidiendo la prohibición de fornite prohibir es que miren las miren la fragilidad miren la incoherencia yo no sé está está esta señora que se fumó que éste se ha fumado joder pero prohibir todo 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 un producto solamente por una persona y que ahorita vamos a ver en qué va eso eso es sencillamente inquina contra un producto miren lo que pasó con shiva shiva yo estuve viendo yo vi eso de ragnarok obviamente no lo vi en netflix pero no pasa nada con el personaje y la gente de la india se ofendió por shiva en el país sobre un mapa que permite a los jugadores demoler una estructura que se asemeja a un sitio sagrado musulmán conocido como la cava según los informes sandiaga escuchó escuchó que los jugadores fueron recompensados con progresión y nuevas armas por destruir el sitio lo que provocó una investigación ustedes imaginan el problema hoy en día donde los videojuegos constantemente miren lo que nosotros hicimos en shadow de colosus nos cargamos todo un templo qué horror ahora resulta que todo lo que tenga siquiera una connotación sagrada así sea irreal entonces va a ser un problema les va a ofensivo algunos va a resultar ofensives una declaración del funcionario dice en parte el juego fornite está directamente en contra de los valores elevados se saca esto por toda la chorra especialmente los religiosos porque cuando como donde en qué parte yo les he dicho va a mí no me gusta fornite pero lo que están diciendo aquí es una es un bodrio es una sinvergüenzada esto puede desencadenar en un comportamiento irrespetuoso entre las comunidades religiosas y fomentar actos de violencia pues que se encarguen de los que vayan a hacer los actos de violencia en el mundo real otra vez mezclando la realidad y la ficción para eso hay leyes en el mundo real aunque en colombia no funcionan aunque en colombia gente que se pone con actos de violencia no les pasa nada pero seguramente en los otros países y funcione si funciona el sentido común pero entonces a ver aquí entonces es el mismo discurso de siempre con en contra de los videojuegos hay es que esos videojuegos tan violentos van a causar que la gente pierda la cabeza es el mismo cuento que se encarguen las normas de la gente que ya trasciende la ficción a la realidad que se encarguen las leyes de hacer esas cosas es una chorrada por completo esta gente epic games emitió una respuesta a través de facebook ni siquiera una respuesta oficial por facebook como diciendo que den un triple salto mortal muérdanse un codo en el aire y parecen en las pestañas en la caída jodan se gobierno de la india diciendo que el mapa en cuestión fue creado por un usuario en modo creativo y no presenta tal edificio nos gustaría enfatizar que nuestro equipo respeta todas las religiones y trabaja en estrecha colaboración con nuestros creadores de contenido de juegos para brindar una experiencia de juego segura para todos nuestros jugadores que qué mundo tan frágil como una galleta que se ofenden con nada de verdad es un lugar que según la gente de epic ni siquiera es lo que están diciendo ahí esa ministra si bien el ministro de comunicación e información de indonesia johnny g plates reconoció más tarde que epic no participó en la creación del contenido supuestamente blasfemo la policía nacional del país encabeza los esfuerzos para encontrar al creador de mapa se jodió el que creó el mapa no puede ser haciendo esfuerzos para encontrar una persona por una cosa que creó que listo digamos que se parezca que cuál es el maldito problema porque no es el lugar empezando por la zona en donde está creado eso debido a que la investigación está en curso no existe forma de saber qué efecto puede tener la prohibición propuesta en la disponibilidad del fornite en indonesia los resultados de la investigación policial sin duda jugar un papel importante la en el proceso de la toma de decisiones mis amigos otra vez los yo quiero yo creo que es que quieren protagonismo ya jodieron la producción de netflix porque es contextualizar un personaje que es que no hace nada no hace nada ese personaje no hace nada se sintieron ofendidos ahí me pareció yo me quedé con ganas de ver al personaje ahí están peleando y todas las cosas de hecho ya ni me acuerdo si se lo cargaron yo creo que si se cargaron al chiva jajajaja pero es maldición no pasó nada el tipo era un guerrero en fin yo creo que es quieren protagonismo los de la india mis amigos estaré leyendo en la cara de comentarios cliquen en ese botón de suscripción sigan viendo videos aquí en el canal y recuerden recomendar en sus redes sociales al menos para que vengan aquí y se digan vaya por dios el mundo con tantos problemas tan graves en el mundo real y se están enfocando en estas tonterías mis amigos no siendo más me despido hasta pronto hasta pronto